El llanto prolongado que se escucha en una sala de parto es el sonido más esperado por una madre que está dando a luz. Pero muchos de estos nacimientos ocurren antes de las 40 semanas de gestación, que es el tiempo determinado para que un bebé nazca en buenas condiciones de salud. Si el parto se da antes de este tiempo, los recién nacidos enfrentan varios desafíos. Todos los niños que nacieron prematuros, que son los menores de 37 semanas y menos de 2.500 gramos, o el que nació mayor de 37 pero con menos de 2.500. A estos pequeños se les llaman prematuros y uno de cada cuatro casos tiene riesgo de muerte, según datos oficiales. Por razones como estas, nace la Fundación Canguro de Colombia, entidad que en 1978 desarrolló el programa Mamá Canguro, que fomenta el método del contacto directo piel con piel del bebé sobre el pecho descubierto de la madre o el padre. Para este entonces vinieron alrededor de 200 personas de todo el mundo, y en lo cual fue muy impresionante de ver cómo este método se había difundido en todos los continentes. Es creer que estos niños van a salir adelante, porque los niños prematuros son demasiado luchadores, demasiado fuertes y salen. Dijeron que tenían riesgo las dos de irse una o quedarse otra o fallecer las dos. Así describe Luz López, de 36 años, su experiencia con un embarazo gemelar. Siempre la puse en primer lugar a Dios. Y es que las pequeñas nacieron con tan solo 28 semanas de gestación, y el riesgo de morir de ambas era muy alto. Las 28 semanas, 6 días, me dijeron que no me las podían dejar más, porque Luciana traía ausencia de diástole, y que ya corría mucho riesgo. Luego del traumático parto, Luz y sus dos hijas se unieron al programa Mamá Canguro. Los resultados que daban los médicos era que era muy difícil que una niña de ese peso, a esa talla sobreviviera. Ya es el primer manejo, y una vez el paciente tiene egreso, pues nosotros hacemos la primera fase del canguro, que es toda la educación al papá, el control permanente de ese recién nacido, para evidenciar la ganancia de peso. Varios países del mundo replicarían esta iniciativa de Mamá Canguro, según la Organización Mundial de la Salud, el programa que, para los expertos, ayudaría a reducir los índices de mortalidad de los bebés prematuros. Es un orgullo para mí decir que hemos salvado la vida de más de 10 mil niños en estos 10 años. Graduamos, y algo que nos enorgullece es que en este involucramiento los papás los graduamos, con su tobe, su birrete, cuando cumplen los dos años de edad corregida. Los prematuros en nuestra institución corresponden aproximadamente a un poco más del 40%. El programa Mamá Canguro no termina cuando los pequeños logran el peso y talla ideal, sino que continúa con la fase 2, en la que se involucra no solo al bebé y a la madre, sino a la familia y todo el sector de la salud, para evitar problemas futuros de desarrollo. Consta de oftalmólogos, terapeutas físicas, ocupacionales, neonatólogas, audiólogas, todo el tema de imaginología también. Gracias a este programa, niños como las pequeñas Isabela y Luciana, quienes hoy tienen dos años de edad, han logrado un desarrollo favorable, y hoy pueden dar sus primeros pasos al lado de su madre. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia.